Muchas personas han decidido buscar nuevos horizontes, sin embargo, esto deben de tomar en cuenta la importancia de llevar todos los documentos personales, afirma la abogada Geisel Borgen. Por lo general siempre es importante llevar todo lo que tiene que ver con certificados de notas, títulos universitarios, títulos de todos los estudios que tengan. Para esto siempre es necesario que tengan postillados, que es un trámite que se hace con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo es un proceso de independencia del tipo de documento, certificados de salud, también son importantes los certificados de salud. No solo tener todos los documentos legales que tengan, si van a llevarse bienes, si van a transportar, algún tipo de patrimonio que tengan, también es importante llevarlos de manera identificada, de manera clara. Borgen indicó que dichos papeles son fundamentales llevarlos consigo a donde quieran que vayan. Lo recomendable es siempre viajar de manera legal, porque últimamente hemos visto que se han dado muchos casos de secuestro, gente que está secuestrada por mafias más grandes en México, por ejemplo. Entonces, pues lo ideal sería esto, pues sean tantos casos de mujeres, violaciones, pues viajar con niños también, exponerlos ya. Pues los casos de niños que han muerto tratando de cruzar fronteras en el desierto, ya ves que hubo un accidente súper grave con personas dentro de un furgón. Entonces, pues lo ideal sería viajar siempre con los papeles de manera legal y con todos los documentos de identificación y documentos así importantes al día, pues y en orden. Son documentos que son importantes para poder hacer otros trámites también en otros países, pues porque si están migrando es porque pensás, no vas de turismo, pensás a establecerte, si vas con hijos puedes también establecer a tus hijos. Y es importante ver el tema también de la educación, el tema de poder tener tus papeles al día para poder entrar a Medicare, por ejemplo, y poder tener mejores opciones también de trabajo. Noticias 12, Darlene Tellez.